Hola, soy Tere y esta es la última canción de mi EP Recuerdos. Se llama Sin Ti y nada, espero que os guste. Habrá sobre una relación que no es tóxica, siempre ha sido muy sana y no tienes nada a lo que aferrarte. Escribo para ti sin ti y ahora me cuesta dormir. Ya sabía que podía acabar, ojalá que no fuera así. Mi madre pregunta por ti, sé que no quiero contestar, solo quiero saber por qué dejaste toda la mitad. Y quiero que consigas lo que me decías, que por fin decías que ser de mayor. Ojalá encontrarnos dentro de una vida y que cambie todo, pero tú y yo no. Y aunque cada día se acuesta arriba, yo sé que en el fondo esto es lo mejor. Promesas vacías, tus manos son frías. Hace tiempo que ya no te sé querer. Hace tiempo que no siento tu calor. Hace tiempo que solo siento dolor. No sé empezar ningún final. Supongo que toca aprender. Pensar en volver hacia atrás es no dejarte de querer. Sigo vestida igual que ayer, creyendo que vas a volver. No quiero hacer las cosas mal, pero aún no sé ni hacerlas bien. Creo que me he vuelto a equivocar. Pensando que podía olvidarte. Solo doy pasos hacia atrás. Que aunque no quiera verte más, por favor déjame decirte que Quiero que consigas lo que me decías, que por fin decidas que ser de mayor. Ojalá encontrarnos dentro de una vida. Y que cambie todo, pero tú y yo no. Y aunque cada día se acuesta arriba, yo sé que en el fondo esto es lo mejor. Promesas vacías, tus manos son frías. Hace tiempo que no te sé querer. Hace tiempo que no siento tu calor. Hace tiempo que solo siento dolor. Todo iba bien y tú dejaste que se hundiera. De salir y verte esperándome allá afuera. A darme cuenta de que no fuiste cualquiera.